ok aquí tengo esta hoja que es oficial y que el tiempo para leer todo esto para resumir el primer paso ya les dije que es dar de baja velazo sólo expliqué en otro vídeo pero yo quiero que ustedes observen lo que dice el número 1 en esta partecita aquí arriba donde yo subrayé que dice que se evidenciará haber agotado todas las alternativas para esa retención escolar del estudiante recuerda lo que les dije que es su estudiante o su niño representa mucho dinero ok lo primero que van a hacer es hacer una reunión y dependiendo de cuándo fue que usted le dio de baja si fue en verano fue inicio de año va a depender lo que va a decir su documento aquí que también se los voy a poner cuando usted va a dar de baja este es el documento que se supone que ellos te firmen o si usted dio de baja en el inicio del año aquí es donde tiene que estar iniciado y por defecto si fue en verano por aquí y les recuerdo que todos estos documentos son del departamento de educación son los que te dan en la escuela luego de ellos poner ese check mark ahí firmar y haberte tratado de convencer de que no desde baja ellos sencillamente van a firmar tu baja y te van a suponer que le den dos documentos el que le mostré y otro que es un formulario que honestamente no tengo ahora mismo y todos los documentos que usted entregó en un inicio de año para ingresarlo a la escuela y como ya hemos hablado en otras ocasiones si usted está en escuela privada simplemente da de baja rompe el contrato o sencillamente espera que se cumpla ese lapso y usted mire empieza a dar homeschooling contactas a alguien que tenga un grupo de homeschool y a iniciar porque esa líder se supone que sea algo de apoyo para ti durante este proceso digo se supone pero no todas as ¡Gracias!